abrimos otro bloque informativo en reflexiones en televisión este espacio que va todos los días de lunes a viernes a partir de las siete de la noche en cable cauca canal pop noventa y nueve y como se han dado cuenta en espacios anteriores pues hemos venido generando la oportunidad a cada uno de los candidatos que se han postulado para la rectoría de la universidad del cauca para que puedan exponer sus propuestas su visión de universidad su visión de este departamento del cauca y poder aterrizarlas en un conversatorio sencillo claro y frentero a través de las cámaras de reflexiones televisión en esta oportunidad el invitado es eduardo rojas es docente del departamento de telemática de la universidad del cauca profesor bienvenido muy buenas noches saludo muy especial para ti y para todos los televidentes del canal y de este programa de reflexiones televisión eduardo rojas es un docente con maestría en sistemas y redes de comunicaciones adelantado por fuera del país también tiene una maestría en dirección universitaria adelantada en la capital del país caleño pero su familia es de acá del cauca lleva más de 35 años vinculado a la alma mater y le ha apostado a esta iniciativa de querer ser rector de la universidad del cauca porque al cabo de estos 35 años de vinculación con la institución pues creemos tenemos la convicción de que hemos acumulado el conocimiento la experiencia y las habilidades necesarias para conducir en un equipo de dirección hemos desarrollado una vida académica larga hemos estado vinculados en los distintos niveles de responsabilidad de la universidad hemos sido contratistas de investigación profesor he sido secretario académico de facultad director de institutos de posgrado jefe de planeación de la universidad vicerector de investigaciones de la universidad por 12 años y vicerector académico por 20 meses creo que tenemos la experiencia y el conocimiento para desarrollar una dirección que le permite a la universidad ser más participativa más pertinente y articulada a su región hay un dato que me llama poderosamente la atención y es que los postulados al menos los que han pasado por este set presentan una muy buena hoja de vida que percepción tiene usted de sus compañeros que se han presentado yo creo que todos somos académicos en principio lo cual ya es una ventaja y una ganancia para la universidad que a la a la dirección de la universidad llegue un académico que tenga las capacidades para dirigir un equipo en una organización que no es sencilla es compleja y en un contexto que cada vez es más complejo y al calce le agregan nuevos ingredientes como ahora en esta nueva etapa del post conflicto en donde nuevas responsabilidades se le agregan a la universidad y la dirección tiene que estar dispuesta y con la capacidad para poder conducir una dinámica que se articula adecuadamente con ese nuevo contexto claro imagino que allí va entonces una propuesta pensada a nivel interno en la academia y otra pensada hacia la sociedad y hacia el departamento del cauca hablemos de la primera parte cuál es esa primera parte de su propuesta hacia la academia hacia la academia nosotros hemos planteado la necesidad de integrar una dirección que abra los canales de participación y recupere el compromiso y la confianza de la comunidad académica creemos que es vital para desarrollar las funciones misionales de la universidad que el talento humano de la comunidad académica esté comprometido con el desarrollo de la propia institución y en ese sentido lo que nos hemos propuesto es una dirección abierta al diálogo dispuesta a escuchar y aprender y dispuesta a utilizar todos los canales de participación que la propia institucionalidad nos provee para que tanto estudiantes como profesores como funcionarios administrativos y ex alumnos se comprometan en desarrollar nuevas y novedosas dinámicas que integren y que hagan de la universidad un verdadero motor del desarrollo socioeconómico de su contexto cuando alguien está terminando el proceso dentro de los cargos públicos o privados y la persona que tiende a sucederlo hace el ejercicio de evaluación que me imagino que ya lo ha hecho con el doctor castrillón que está a puertas de entregar la rectoría pues hay cosas por mejorar siempre en este caso que que ha notado en el proceso que ha hecho el doctor castrillón pues yo creo que en el proceso que ha hecho la administración anterior se enfocó bastante en las tareas de la regionalización eso ha sido un avance interesante de la universidad con su presencia en santander de kilichao utilizando un modelo que es cuestionable para una universidad pública en razón a que integra a la institución un modelo de autofinanciación que tenemos que revisar y hemos propuesto en ese sentido consolidar la regionalización pero con manteniendo el carácter público de la universidad y en ese sentido vamos a tener que desarrollar un proceso importante de integración de las matrículas de los estudiantes de santander de kilichao al modelo de financiero tradicional de la universidad y por otro lado hay otros aspectos en los cuales creo que la administración actual no puso tantos énfasis y que es necesario volver a retomar y a consolidar aspectos como el número de profesores de planta de la universidad que pasó de 680 a 496 es un número en el cual tenemos que trabajar para volver a consolidar la provisionalidad en la planta administrativa es un tema que es bien complejo pero que hay que atender de manera urgente y el trabajar en la recuperación de un sistema de investigaciones que en los últimos cinco años no desarrolló toda la capacidad que la universidad tiene de poner al servicio de la comunidad esa capacidad de generar adecuar y transferir conocimiento. Eduardo Rojas es uno de los candidatos a la rectoría de la universidad del cauca estamos hablando de esta postulación de esta aspiración al cargo más importante de una de las universidades más importantes del país y la universidad pública que tiene el departamento del cauca estamos hablando del área interna del área académica inquietud qué hacer para que sean más caucanos quienes aprovechen esta universidad pública y no personas que vienen de otros departamentos no tengo nada en contra de las otras personas que vienen de afuera pero un poco beneficiar al caucano a la gente de a pie al campesino que viene el sector rural a la universidad del cauca ante todo es una universidad de carácter nacional la sostiene el estado colombiano y como tal nos debemos a la nación en los programas formales las estadísticas actuales indica que un 70 por ciento del estudiantado es caucano por lo tanto esa idea esa idea de que estamos invadidos por gente de otra región no es tan cierta a veces dicen los de narines lo que pasa es que hay ciertos programas en donde la competencia con gente del exterior del exterior del departamento es mucho más abierta programas como electrónica y medicina posiblemente los cupos allí se repartan de una manera distinta pero en promedio el 70 por ciento de la población estudiantil universitaria es caucana en segundo lugar creo que la universidad tiene que dinamizar otras formas de vincularse con su entorno tenemos que llegar al sector rural con una educación comunitaria con unas estrategias de llevar el conocimiento y la aplicación del conocimiento a las dinámicas del desarrollo socioeconómico de esas comunidades que no solamente se agotan en programas formales de educación universitaria los grupos de investigación allí tienen un gran trabajo que hacer el trabajo que desarrollan profesores y estudiantes al interior de la universidad tiene que volcarse a volver como objeto de estudio la cotidianidad y la realidad de nuestras comunidades y en ese sentido poder desde los grupos de investigación plantear soluciones a las problemáticas de las comunidades caucanas muy bien vamos a ir a la pausa antes una pregunta rápida estamos hablando de la parte interna la parte académica si le piden puestos como a manejar ese tema eso va a ser siempre una constante en cualquier institución pública vamos a tener que administrarlo con mucho cuidado y vamos a tener que manejar la autonomía universitaria mantener el carácter autónomo de la universidad para que sean los académicos los que ocupen los cargos más importantes en la unión es decir para usted prevalece la hoja de vida ese es debe ser un concurso de méritos el que defina cómo nos vinculamos a la institución eduardo rojas es el invitado a esta charla en reflexiones televisión uno de los ocho candidatos a la rectoría de la universidad del cauca cuál es el papel que va a trabajar la universidad si llega a ser rector de cara a la sociedad estamos hablando de la época del posconflicto de que se busca el desarrollo del departamento del cauca y esas inquietudes las vamos a resolver con nuestro director héctor aurelio rodríguez en el siguiente bloque informativo